Música 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 ¡Chuero, chuero! ¡Mueve niños, vamos! ¡Chuero, huero! ¡Chuero, huero! ¡Suscríbete al canal! ¡Chuero, huero! ¡Au! ¡Au! ¡Mucho, muucho! ¡Au! ¡Au! ¡Hai-ho! En estos momentos estoy haciendo el descargue de los animales, después de haber subido Yo a mis animales les hablo como que yo estoy hablando con otro cristiano, siempre, que ellos entienden todo lo que no les diga. En estos momentos yo tengo cinco y el otro compañero tiene otro síntoma. Si este trabajo no es para el que quiera y no para el que pueda. En el trabajo de la madera llevo 16 años. ¿Cómo llegué a la madera? En una situación muy crítica. Yo quedé sola con cuatro hijos y resulté sin trabajo. Yo trabajé en cocinas, cogiendo cafés, desyermando, construcción. Yo trabajé en todo lo que resultara para poder ser capaz de darle y comer a mis hijos. Tuve una época muy brava. Me quedé sin trabajo. Tengo cuatro hijos. No encontraba trabajo por ninguna parte. Cuatro hijos para mantener, arrendo para pagar y todo por el estilo. No me da pena decirlo. Me tocó ir a parar a un bar, a trabajar, solamente a mesiar. Pero aunque usted solamente vaya a mesiar a usted no le están diciendo que usted está mesiando. Sino que usted está haciendo cosas muy diferentes a usted mesiar. Me tocó hablar con mis hijas más grandes. O nos sentamos y nos morimos de hambre. O tengo que entrar allá. A mis hijas me dijeron pues que como íbamos a dejar a mis hijos los más pequeños, ellos también tenían derecho. Y hago mucho. Cuidadito conmigo. Yo les prometí a ellos. Tendría que encontrar otro trabajo. Que ese día me saldría de allá. Al mes, quince días. Tuve la oportunidad de salirme día. Distinguió un señor. Que él siempre me decía ¿Usted qué está haciendo aquí si usted no es de este mundo? Y yo le decía solamente lo sé yo. Y él me molestaba mucho. A mí no me gustaba que me molestara. Entonces le dije yo déme trabajo. Y él me contestó. Lo que usted hace, lo que yo hago no es capaz de hacerlo usted. Y yo le respondí a mí no me diga que soy capaz o no soy capaz. Ensálleme y después me dice si soy capaz o no soy capaz. Y me dio la oportunidad de hacer este trabajo con él. Necesitaba ayudante y me llevó a mí de ayudante para dos y animales. Pero en ese entonces acaba era ese río. No trabajaba con mero bolillo. Trabajaba con ese río. Y me puso a sacar nogal de las cañadas al hombro. Para poder cargar las bestias. Y ya después me puso a cargar las bestias. Me explicó cómo debería de hacerlo en este engarrado. Porque una cosa es cargar en el alma para carga redonda. Otra cosa es para esta madera. Y ya vi que esto me daba práctica. Y yo viéndome con esos hijos. Me quedé con este trabajo. Y aquí lo tengo. En 16 años después sigo en el trabajo con la diferencia que yo ya no le trabajo a nadie. Sino que conseguí mis animales de cuenta mía. Y trabajo con mis propios animales. En ese entonces trabajaba con animales ajenos. En estos momentos trabajó con los míos. Yo tengo un ranchito. Que ese me lo conseguí con este trabajo. Y que más que fui capaz de criar a mis hijos. Después de tantas cosas que me ha pasado a mí en el camino. A mi je me cayó el entable por tres veces. A mí se me quemó mi casa con todo. Y yo salí del pueblo mío desplazada. Son muchas circunstancias. Son muchas circunstancias las que a mí me han pasado en este traje. Todos tienen sus nombres. Este muchacho que estoy descargando se llama Gatillo. No lo bautice yo. Me lo bauticaron los compañeros. Él es un potro. Que apenas está recién amansadito. Me salió muy noble. Un lindo. Gente que ya les digo cuál es el nombre de los otros. Para que van teniendo en cuenta cuáles son los que les vamos dando el nombre. Listo, Gatillo. Bueno, este se llama Pirringa. Este otro se llama Chigüero. El día delante se llama Morocho. Y este se llama Mocho. El otro se llama Mocho para llegar a la empresa. No vas a pensar que todo el tiempo que llevo arreando lo llevo por empresa. No. ¿Por qué no lo llevo por empresa? Una mujer arreando. Yo nunca la he visto. No. Sufrí. Luché. Hasta que por mí fui capaz de lograr entrar por empresa. Pero primero todo el mundo me negaba la oportunidad de entrar por empresa. Por el hecho de ser mujer. Yo soy la única mujer de que me cede el oficio completo. Porque yo a usted le hago lo que me ponga a hacerle a las bestias. Arrar. Arreglar y jalarla. Porque la riería no es solamente usted de amarrar esa madera y ya. La riería son muchas cosas. Usted sabe manejar el animal. Usted sabe que tiene que arreglar la enjalma para que el animal no se pele, no se maltrate. Son muchas cosas. Yo me sé todo el oficio completo. Yo no sé sangrar. Yo no sé inyectar. Yo le sé hacer todo. Todo se lo sé hacer. Yo le sé. Depende de la enfermedad. Porque si es un animal que se cayó, se apurrió. Pues uno ya en el transcurrir de tantos años, usted ya más o menos sabe que le puede colocar. Pero más sin embargo, en la empresa nos vuelan con la medicina para los animales. Si yo requiero veterinario, a mí me mandan veterinario. Inmediatamente. Yo a mis animales me vuelo. Como si fuera yo digo. Yo soy de Pacora Caldas. Yo antes de llegar aquí me andé mucho mundo. Me andé el Zundío. Me andé el Tolima. Me andé parte de Caldas. Me volví a andar del Tolima a salir. Y a dar al Quindío. Del Quindío volví a salir y volví a dar al Tolima. La alimentación tradicional de los animales siempre debe ser miel de purga, mogoya, salvado y pasto peletizado. Es una alimentación que usted la cuadra y siempre se la da a los animales. Siempre debes ir, certificadamente siempre debe de ir miel de purga, mogoya y salvado. Porque yo soy certificada como arriera por el CELA. Y esa es la certificación que si usted sabe darle la alimentación a la bestia, usted pasa derecho con la certificación. Es la primera certificación que yo tuve y el número uno de la certificación. Y también fui la única mujer. Yo llegué a una empresa a pedir trabajo. Yo pedí trabajo y me dijeron no, una mujer arriera nunca se ha visto. Entonces yo respondí. Y si no me dan la oportunidad tampoco nunca la van a ver. Ese ingeniero, eso fue un ingeniero. Y el quedó tonado con esa palabra que yo le dije. Y me dijo, te voy a dar la oportunidad pero con muchos requisitos. Y me dio la oportunidad con muchos requisitos. Y no me dio el plazo sino tres meses. A los dos meses me sacó adelante de 16 arrieros que era. Y me sacó. Y los amontonó a todos. Entonces ya me dijo, tenías toda la razón. Si no te hubiera dado la oportunidad nunca hubiera visto una mujer arriera. Y ya me felicitó y me dijo, le voy a dar un regalo. Para que nunca en la vida la vuelvan a rechazar o ser una empresa. Y yo, ¿qué regalo ingeniero? Y me dijo, la voy a hacer certificar por el CELA. Y me hizo certificar por el CELA. Y yo ya con saber que estoy certificar por el CELA. Ya pido trabajo y donde quiera que yo llegue me hagan el trabajo. Gracias. 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 Gracias.